hola bienvenido a mi canal yo me llamo aaron show salta milano y hoy estamos en la cala de mijas porque hace un hace un viento total pero también hay un calor que te muere después vamos a grabar un poquito para mi canal que hace un cinco días que no grabamos un vídeo entonces perdona pero hoy vamos a hacer un vídeo y espero que os guste queremos que que llegue a los 20 millones de likes entonces suscribirme a mi canal tampoco y vamos a grabar la playa entonces vamos mirar esta playa me imagino a puerto rico que parece un poco extraño entonces va ahora vamos a ir con mi prima que lo vimos el parque acuático y en el goldfish y ahora vamos a grabar este vídeo en la cala de mi hija pues vamos estamos en el castillo del vikingo chicos mirar y aquí está mi prima alicia hola en el parque acuático y en el goldfish y ahora vamos a hacer un vídeo de la cala de mi hija x y aquí está mi parte 2 entonces vamos a jugar una cosa que se llama el escondite entonces está preparado bajo algo claro que sí ya no entonces vamos a jugar alicia quiere que contar lo que no sabe quiere que contar alicia y nosotros queremos que escondernos dará todo hecho alicia claro que vamos ahora me voy a con ellos cuando quieras alicia entonces cuando quiera entonces vamos vamos Capitán Jack Sparrow 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 Adiós. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Nos vemos en el cole.